¿Qué tal amigos? Debidos en Red y Facción Rebelde, aquí estoy. No es mi happy place, pero es mi productivity place. Estoy con la camiseta guarrísima de entrenar, lo sé. Vengo del entrenamiento, después de la segunda operación me estoy intentando poner al día. Y la cámara Panasonic la he llevado a un lugar mejor. La he llevado a la iglesia, donde está haciendo labores de streaming y es una cámara de gran, gran calidad. Y esta es una cámara Sony, que tiene algunas cosillas muy chulas, como por ejemplo, bueno, aparte de salida, de tener un cable largo, no tiene tan buena calidad como la Sony, pero está bastante bien. Y aquí estoy, estoy aquí debatiéndome. Os voy a decir por qué, mirad. Bueno, vuelvo la cámara para que la veáis. Y aquí tenéis la Surface Pro X. Y es que estoy preparando, estoy preparando la maleta para un viajecito que quiero hacer. Y realmente, pues no sé qué llevarme. Ahora mismo tengo una opción. Tengo varias combinaciones. Voy a estar una semana fuera. Llevarme la Surface Pro X, que funcionaría como tablet y como PC. Y llevarme la iPad Mini. Esta sería algo minimalista. Aquí tenéis mi mochila Targus. Y esta es mi maletín con el Lenovo, el ThinkPad que compré de segunda mano. Esa es una opción. Una opción de poco peso. La otra opción sería llevarme el MacBook Pro y llevarme el iPad Mini. Sería una opción. Una opción más pesada, porque el MacBook Pro es más pesadito. Esas serían las opciones. Ventajas. Bueno, no sé. Quizá el teclado del MacBook Pro es mejor, el MacBook Pro es más potente. Lo cierto es que no voy a usar mucho el portátil. El equipo no lo voy a usar mucho. Con lo cual, creo que va ganando la portabilidad. Y otra cosa es que esta mañana intenté editar un vídeo con ClipChamp y fue una vergüenza. No reconocía los formatos, era lentísimo. Y ahora he instalado KDE en Live y voy a intentar probar KDE en Live. Que se supone que tiene que funcionar muy bien. Así que, de hecho, este vídeo lo voy a importar con KDE en Live. Vamos a ver la velocidad de Encoding. Y si va como debe de ir de rápido, que espero que sí. No lo sé, la verdad. Vamos a intentarlo.